Hemos convocado hoy como para socializar la información sobre unas nuevas jornadas internacionales que se van a llevar a cabo acá en nuestra ciudad de Posadas, organizadas justamente por el Servicio de Cirugía Reconstructiva del Hospital Escuela, a cargo del doctor Abril, también en conjunto con las sociedades científicas de la especialidad, con gente que va a venir justamente del Mercosur a tratar temas que desde hace un tiempo ya venimos abordando en la provincia y que venimos dando solución, justamente que tiene que ver con la cirugía posbariátrica y todas las correcciones que hay que hacer después de descensos muy marcados de peso. Así que lo tenemos al doctor Abril, que nos va a comentar un poco de qué se trata esto. Bueno, es una actividad que se va a realizar entre el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Escuela, el grupo interdisciplinario que aborda la obesidad como tal y todo lo que conlleva los tratamientos. Tiene el auspicio de la Universidad Católica de las Misiones y de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Misiones. Y también es una actividad en conjunto que estamos haciendo con el Servicio de Cirugía Plástica, el Departamento de Cirugía Plástica de la Universidad Federal de San Pablo. Como bien lo decía el doctor Villalba, es una actividad que no solamente la vamos a realizar con colegas argentinos, sino con colegas brasileros, colegas uruguayos y posiblemente colegas paraguayos también. En cuanto a la dinámica, va a ser una actividad de un día y medio, donde se van a abordar desde un enfoque sobre todo psicosocial o sociocultural también de nuestra provincia y de lo que es los parámetros y estadísticas que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Y después va a ser todo un abordaje clínico, endocrinológico, oncológico, infectológico, nutricional y por último, postcirugía bariátrica, todo lo que son los tratamientos del contorno corporal de los pacientes que han tenido una pérdida masiva de peso. Esta primera jornada, ¿qué aportaría el trabajo que se viene realizando en la provincia y qué significa futuro también como continuidad? Nosotros hace muchos años comenzamos un programa justamente para el descenso de peso en los pacientes con obesidad mórbida, en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, donde la obesidad hoy es una pandemia, Misiones no está exceptuada de esta situación epidemiológica, y posteriormente al trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, nos hemos encontrado con las escuelas de aquellas personas que han perdido masivamente peso, mucha masa corporal, y que terminan obviamente desde el punto de vista plástico, estético, con colgajos muy importantes, y obviamente para resolver el problema de una forma integral comenzamos a abordar, gracias al equipo que conformó el doctor Abril en el ámbito público, comenzamos a abordar justamente a este tipo de pacientes que vinieron, comenzaron a venir no solamente del ámbito de aquellas personas que no tienen cobertura formal, sino también de obras sociales y de otras regiones del NEA. Así que, tenemos una casuística muy importante, tenemos creo en este momento todos los ámbitos que hacen a la especialidad cubiertos, tanto por las especialidades clínicas como por las especialidades quirúrgicas, hasta el abordaje bariátrico por cirugía robótica que es una nueva especialidad desarrollada en el hospital de la escuela. En todo este contexto de prestaciones que se dan gratuitamente y universalmente en Misiones, nosotros creemos que tener actividades desde el punto de vista académico en el Mercosur son muy muy importantes, teniendo en cuenta que aquí hay intercambios, hay profesionales nuestros que van hacia San Pablo a formarse, ustedes saben que Brasil en general tiene muy buena medicina y sobre todo tiene una altísima cantidad de casos y obviamente también la posibilidad de que esos profesionales hoy visiten nuestra provincia, vean nuestro sistema sanitario y vean que se ha desarrollado aquí a la misionera, para nosotros es un orgullo. Sí, sí, han comenzado ya algunos casos, se hace por supuesto por vía laparoscópica la mayoría y hay algunos casos que ya se han abordado por vía robótica. Hay una ley que da cobertura a la cirugía bariátrica en el contexto de un programa de descenso de peso y que es obligatorio, entra dentro del PMO, así que sí, está cubierto, no la cirugía robótica, pero sí otro tipo de cirugía bariátrica.